¡Palante! ¡Palante! ¡Palante con el Pueblo! Señores, ¿y qué mejor forma de continuar con más contenido aquí en Palante con el Pueblo que con los espectáculos? Natalie, bienvenida aquí a nuestro programa. Y hoy tenemos muchísimo contenido, me imagino que sí. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí llevándole lo mejor del arte y del espectáculo. Yo sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué se mueve, ¿verdad que sí? Sí, sí, porque hay demasiadas cosas, diría yo. Así es, empezamos de inmediato con Cameron Díaz. Señores, Cameron Díaz, después que confirmó su retiro de la industria cinematográfica, pues por la espera de su primer hijo, no se contuvo y adivinen qué. Ahora sí que quiere hacer una serie para Netflix. Así que ella estuvo motivada por su gran amiga Drew Barrymore, que recientemente también tuvo algo que ver. Entonces, vamos a ver qué será y cómo será. Yo sé que ella es una gran actriz y ella todavía tiene tiempo de sobra. Claro, claro. Hay muchas actrices que al momento de tener un hijo, por ejemplo, cuando duran ya varios años o duran cierta edad para tenerlo, pues dicen que se van a retirar. Pero como que ese amor por la actuación la hace actuar de manera diferente y continúan el camino. Exactamente. Seguimos también con Pitbull, señores, este artista tan controversial que a mí tanto que me encanta sus canciones. A mí también, sí, sí, sí. Sus canciones tan contagiosas. Hermosas. Pitbull, señores, les manda un consejito a los artistas que están creciendo ahora que dice que los nuevos talentos deben dejar de dejar la vanidad tanto y invertir más en ellos mismos, ya que este es un género muy demandado y de verdad que se vale toda esa vanidad, pero hasta un punto. Yo creo que debe de haber más calidad que vanidad. Sí. Porque tú sabes que ese género, el de Pitbull y de todos esos artistas del mundo urbano, ellos lo que viven es de la fantasía, de todo ese tipo de cosas. Bueno, ya si quieren ir rápido, quieren salir de nosotras. Ahí vemos, señores, anoche se dio cita a Las Vegas, Nevada, con estos grandiosos premios. Una de las nuestras, Nati Natasha, brilla donde quiera que vaya y realmente pone el nombre de nuestro país en alto. Así es, exactamente. Un talento impresionante tiene esta chica. Estados Unidos estuvo ayer totalmente en sintonía con estos grandiosos premios y tengo que decir que el talento dominicano siempre se dice presente. Brilla, brilla, brilla. Lo único que a Nati Natasha no le favoreció tanto este vestuario. Este vestuario para la presentación. Pero realmente tuvo una grandiosa presentación. Cabe destacar que Ozuna, la disquera en la cual ella se maneja, la está promoviendo muy bien. Y ahí tengo las tres vestidos que me encantaron. A mí me fascinó. Señores, hablando de dominicana, vemos a Gaby Espino, que es la que está a la derecha. A mi derecha, por cierto. Es Gaby Espino estuvo vestida de Janina Azar, gran dominicana que cabe resaltar que ha hecho un gran trabajo. Al igual que J-Lo, esa misma noche vistió también de Janina. El estreno que estuvo fantástico, fenomenal. A mí me encantó, la verdad que sí. Y esa canción que ha trascendido tanto, el anillo. Sí, 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 vamos allá ahora mismo. Señores, algo negativo que pude percatar en los premios fue que hubo un mal manejo de los micrófonos. A principio se le fue, parece que el de pedestal que pusieron, hubo rápidamente en vivo un intercambio de micrófonos. O sea, yo creo que para ese tipo de premios debieron como de antes de cerciorarse. Porque, señores, eso es a nivel mundial. Y realmente ahí hubieron fallos técnicos. Ahí vemos a Ozuna con su esposa también. Tuvo muchas críticas porque realmente no estuvo a la altura, quizás por su vestimenta también. Pero realmente su concierto, su presentación fue sin desperdicio. Sí, sí. También, bueno, como pudieron notar, ahí vemos a Carmen Villalobos. A mí me encanta, esta chica es tan fenomenal. Me fascinó su vestido. Realmente ella marcó la diferencia en la alfombra. Lo lució, exactamente. Exactamente, miren, pues tengo para contarles que estas canciones de J Balvin, que yo no me lo imaginé. Yo pensaba que por lo menos Maluma le iba a ganar en la categoría de Latin Rhythm y se lo llevó J Balvin. Me sentí tan contenta porque J Balvin mostró como una imagen fresca. J Balvin, como ustedes saben, recientemente había atravesado caídas, crisis de depresión. Exactamente. Entonces lo vi como con una imagen más relajada, menos como cargado, porque él siempre usaba unos atuendos. Unos colores. Unos colores en el pelo. Que resalta bastante. Exactamente. Y debo decir que estas presentaciones, ahí vemos la de la noche, la que todo el mundo estaba esperando. Era la de J Love. Sí. Definitivamente que hubieron muchísimos comentarios a favor y en contra. Bueno, los a favores que existieron fue que realmente es algo que nosotros como mujer no marca. Y debe de ser así. Ella resaltó lo que es una mujer, por qué tanto tiempo, una relación y definitivamente a lo último que se pide. Al final y al cabo, no hay un anillo. Boda, anillo y ella, así es. Ella recientemente también había anunciado que para junio, julio se iba a casar, pero ¿dónde estaba el anillo? Y también a raíz de eso, aquí también surgió un comentario del Buda, un músico. De Mariachi Buda con la frase, pero no, no, cómo pueda ser. Entonces, realmente van a surgir muchas controversias. Yo sé que todo esto es porque ella es muy conocida, muy famosa. Becky G y Ozuna brillaron con su presentación. Esa es Cardi B. Cardi B. Cardi B, sí. Ah, Cardi B. Cardi B parecía. Siempre confundo como el nombre. Sí, Becky G también estuvo presente con Daddy Yankee, Natasha. Exactamente. Bueno, cabe destacar que estos premios, ahí vemos a Daddy Yankee. Uno de los reyes. Con siete estatuillas, señores. Definitivamente se hizo la noche con Daddy Yankee. Y también, despacito, el tema que no se queda atrás. Así que definitivamente por mí me quedo la noche entera hablando, pero hay demasiado contenido. Sí, sí, lamentablemente. Vamos a unos comerciales y en breve regresamos. Pa'lante, 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 pa'lante con el pueblo.